Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ya tenemos por aquí el nuevo modo de Hearthstone Mercenarios, que saldrá ni más ni menos que el próximo 12 de octubre En cosa de mes y poco, lo implementarán dentro del juego Y bueno, ayer mismo nos ofrecieron un pequeño gameplay Para mostrarnos un poquito pues las mecánicas y lo que nos ofrecerá este nuevo modo de juego He visto pues cositas que me han gustado y otras cositas que no me han gustado tanto Os compartiré pues todas estas sensaciones y todas estas primeras impresiones de este nuevo modo de juego Y busco lo mismo por vuestra parte, que en los comentarios me dejéis un poquito pues que os ha parecido todo esto Si pues bueno, creéis que es un modo de juego al que le podéis dar bastante caña e invertir bastante tiempo O por el contrario pues no os ha gustado y de entrada no veis tampoco que vayáis a pasar mucho dentro de este nuevo modo de juego Bueno, sin más dilación vamos a comentar un poquito pues lo que nos ofrecerá este nuevo modo de juego según entremos Aquí tenemos la interfaz esta que básicamente va a ser nuestra aldea donde tendremos nuestros mercenarios Y dentro de esta aldea pues vamos a encontrar diferentes partes que vas a poder obtener ciertas funcionalidades en función a donde estés Tenemos por una parte el taller que lo que nos otorga el taller es poder upgradear y mejorar todas las partes de la aldea Aquí lo pone, ¿vale? Al mejorarlos estos reciben un nuevo aspecto y potenciarán sus funcionalidades Tanto funcionalidades como aspecto visual, ¿vale? Visualmente la aldea irá cambiando, cosa que está guapo, ¿vale? Para, bueno, que no sea tan monótono, ¿no? En el momento en el que entras en este modo de juego pues bueno Si has ido mejorando tu aldea pues bueno por lo menos no te vas a cansar tanto Aquí lo pone, algunas mejoras se desbloquean características adicionales mientras que otras aumentan la eficiencia Todas las mejoras de la aldea son permanentes por lo que podéis ver como crece y florece esta a medida que juguéis, ¿vale? Por otro lado tenemos la taberna por aquí que es esto de aquí, ¿vale? Que aquí básicamente van a ser donde estén nuestros mercenarios y un poquito pues como si fuese el gesto Como el equivalente al gestor de mazos de Hearthstone una cosa así, ¿vale? Vas a tener ahí pues todos tus mercenarios, vas a poder crear pues tu equipo de mercenarios que va a constar de 6 Si mal no recuerdo creo que vas a poder hacer equipos de 6 mercenarios Y pues bueno crear mercenarios, examinar vuestra colección, seleccionar opciones cosméticas, en fin, todo esto, ¿vale? El punto de viaje va a ser básicamente un modo PvE, aquí lo pone, o sea contra la máquina El foso de combate va a ser un modo PvP Contra otros jugadores de más o menos de tu nivel, ¿vale? Como un ranked, como si fuese un sistema así de ranked Y te emparejará con gente más o menos de tu elo Y aquí tenemos el carro de mercader que lo que hace esto es como si fuese la tienda de este nuevo modo de juego, ¿vale? Como la tienda de Hearthstone, pues la tienda del modo mercenarios, ¿vale? Básicamente pues aquí lo que vas a poder va a ser comprar sobres de mercenarios Y bueno, aquí te dice que cada sobre trae 5 objetos de mercenarios Que son cartas nuevas de mercenarios, monedas de mercenarios, retratos, en fin Bueno, cositas varias, ¿no? El buzón va a ser como una especie de sitio donde te van a notificar de eventos especiales y ofertas y demás Y la hoguera va a ser como tu registro de misiones diarias, ¿vale? El equivalente al registro de misiones diarias que tienes en Hearthstone, pues en el modo mercenarios Digamos que, pues bueno, donde te van a dar los bounties y... Sí, como las recompensas diarias, ¿vale? Vale, aquí te dice Gestionad vuestra colección Cuando entréis a la taberna por primera vez veréis que los mercenarios están organizados en 3 secciones denominadas roles Cada uno de su correspondiente color Solo hay 3, ¿vale? Los mercenarios rojos son los protectores Los verdes, los luchadores Y los azules son los taumaturgos, ¿vale? Luego entraremos un poquito más detalle a... Describir cada uno de ellos Porque digamos que cada uno le hace... Se hacen counter entre sí, ¿vale? Un poquito pues... Son débiles a... Entre ellos, ¿vale? Luego pues comentaremos un poquito Y... Bueno, aquí estás como en el... Esto yo creo que es la parte donde estás en el creador Como si fuese el equivalente al creador de mazos De Hearthstone Pero en el modo mercenarios, ¿vale? Yo creo que esto estarías en la taberna aquí, ¿vale? Estas son las facciones Digamos que son las habilidades que tiene cada mercenario Luego entraré un poquito más en detalle Pero para que os hagáis una idea Aquí tiene 3 slots de facciones Porque esto está ya en más de nivel 15, ¿vale? Luego entraré un poquito más en detalle Porque visualmente así no es muy intuitivo de ver Y estos son como los equipamientos, ¿vale? Que puede tener tu mercenario Tu mercenario solo se puede equipar con un equipamiento solo Pero puedes tener más de un slot de facción Porque conforme vas subiendo de nivel tu mercenario Vas desbloqueando como más huecos Para que tengas más slots de... 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 De facciones, ¿vale? Digamos que las facciones son como las habilidades Los ataques, por así decirlo Que tiene tu mercenario, ¿vale? Aquí te dice Ampliad vuestro plantel Vas a empezar con 8 O sea, cuando tú te pases el prólogo de los mercenarios y tal Vas a empezar con 8 O sea, aquí te pone Todos los jugadores recibirán 8 mercenarios para empezar Solo por completar las misiones del prólogo De mercenarios, ¿vale? El... El modo mercenarios de entrada va a contar con algo más de 50 mercenarios Aquí te pone Y... Bueno Y eso te dice Al completar el prólogo Pues vas a tener 8, ¿vale? ¿Cómo consigues más mercenarios? Aquí te lo dice Hay dos métodos para conseguir más mercenarios Nuevos en el juego Las monedas de mercenarios Se consiguen en el modo mercenarios Por completar tareas y contratos O sea, pues por las... Misiones diarias así Te van a dar monedas Y con esas monedas Vas a poder canjear mercenarios Cada moneda corresponde a un mercenario en concreto Y se puede canjear en la taberna Para crearlo Si no lo tienes O sea, yo creo que la primera vez que La primera vez, por ejemplo, aquí Que te toca la moneda de Tamsin Si no tienes Tamsin Supongo que te puedes crear a Tamsin, ¿vale? Pero Ya una vez que tienes Tamsin Si quieres mejorar a Tamsin Si quieres mejorar pues las habilidades de Tamsin Las facciones tal Pues la vas a tener que mejorar A base de monedas, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo Aquí pone Mejorar las habilidades O equipo si lo tenéis, ¿vale? Si lo tenéis O sea, si no tienes un mercenario No lo puedes mejorar Obviamente, ¿vale? Podéis ganar sobres de mercenarios O comprarlos Y traen 5 objetos Esto es lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? En cada sobre vas a tener 5 objetos de mercenarios Entre los que se puede Entre los que puede haber cartas de mercenarios nuevas Monedas de mercenarios Retratos Que los retratos me imagino que solo serán a nivel cosmético Las monedas pues para mejorar Los propios mercenarios O crearlos Y cartas de mercenario, ¿vale? Vale Yo creo que luego también los mercenarios Van a tener pues como su rareza Dentro de este nuevo modo de juego ¿Vale? Vas a tener mercenarios legendarios Vas a tener como poco comunes Digamos como la misma esencia de Hearthstone En este sentido, ¿no? Poco comunes, épicas Y legendarios, ¿vale? Y luego pues aquí La parte ahí en la que Quieren que ya Tenerte enganchado, ¿no? Y quieren ya pues que pre-compres esto Sin tener tú mucha idea De lo que estás pre-comprando, ¿no? Que esto es un poco la parte negativa Que yo Que yo Le vi, ¿no? Un poquito al gameplay Que nos mostraron, ¿vale? Que no lo vi entero Pero Digamos que es como que Te están tratando De vender una movida Que no sabes muy bien Lo que Lo que vas a comprar, ¿vale? Porque una cosa es ver un gameplay De una hora, ¿vale? Y otra cosa es Jugarlo tú, ¿no? O sea Yo creo que a nivel de marketing Me sorprende mucho Que una Que una empresa Una empresa tan grande Como Activision Blizzard Esté tan perdida, tío Y haga campañas de marketing Tan agresivas O sea Como Queriéndote Prácticamente Exigiendo tu dinero Ya de entrada Sin saber prácticamente Ni Ni lo que estás comprando Y prácticamente O sea Lo que Vamos O sea Solo les falta Pedirte tu número de cuenta ¿Sabes? O sea En plan de Y si luego no te No te molas Se la pela ¿Sabes? O sea No sé A mí En ese sentido No me agradó Para nada ¿Vale? O sea Que menos que Tío Antes de ya poner Estas movidas Por una fase beta O por una fase En la que puedas Un poquito testear el juego A ver si te mola ¿No? Y luego ya pues Das opción a Precomprar Si a la gente le gusta Pero no sé O sea Dar la opción de Precompra Cuando ni tan siquiera Tienes acceso A probar el juego Me parece un poco heavy Pero bueno Oye Supongo que ellos Sabrán ¿Vale? Las campañas de marketing Que hacen No he estudiado Ninguna carrera Con relación Al marketing Como tiene que estar Enfocado en una empresa Pero vamos No sé Me parece Me parece Bastante curioso La forma que tienen De plantear las cosas La verdad Bueno Porque es que No sé No es Estoy comprando No sé 50 sobres De la próxima expansión ¿Sabes? O sea Estoy precomprando algo Que no sé Ni si tan siquiera Me va a gustar ¿Sabes? Porque ni tan siquiera He jugado Entonces Es como un poco heavy ¿No? Eso ha sido Una de las partes Que más me ha chocado Y que menos me ha Me ha gustado Vamos Con bastante diferencia Que Que digamos Que se centren Demasiado ¿No? En querer vender 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 Y en lugar de Tratar de mostrarte De una forma sencilla Como funcionaría el juego Darte un acceso A probar el juego ¿No? Por tu cuenta Y ver si te gusta Ya no No, no, no Vender 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 Solo vender Solo vender Digamos que así Estás asustando ¿No? A potenciales compradores Bajo mi punto de vista Ojo Que ya te digo Que yo no soy ningún entendido En marketing Ni tengo ni la menor idea De cómo se vende Un producto a alguien Pero yo como Comprador Es mi sensación Y al menos Lo que me han querido Transmitir ellos ¿No? Que solo quieren mi dinero Entonces pues bueno Aquí vamos Con los roles De los mercenarios ¿Vale? Va a haber Como tres colores Por así decirlo ¿No? Los luchadores Que tenemos por aquí Tienen un marco verde Que son estos ¿Vale? Los taumaturgos Serán los azules Y los protectores Tienen marcos rojos ¿Vale? Estos son los protectores Se hacen counter Entre sí ¿Vale? Los taumaturgos Ganan a los luchadores Los luchadores Ganan a los No, perdón Los taumaturgos Que son los azules Ganan a los protectores Que son los rojos Los protectores Ganan a los Luchadores Y los luchadores Ganan a los taumaturgos ¿Vale? Si mal no recuerdo Creo que era así Aquí te lo pone ¿Vale? Al atacar Los luchadores Infligen el doble de daño A los taumaturgos Los taumaturgos Infligen el doble de daño A los protectores Y los protectores El doble a los luchadores ¿Vale? Esto es un poco pues Los counters Que tienen entre sí Luego también Creo que vas a poder Establecer Tu equipo de mercenarios Sin tener ningún tipo De filtro ¿Vale? O sea, tú no tienes por qué Elegir tu grupo De seis mercenarios Que conste de Dos luchadores Dos taumaturgos Y dos protectores No O sea, puede ser un grupo De seis protectores O un grupo de Seis taumaturgos O un grupo de Seis luchadores ¿Vale? No tienes filtro Aquí Aquí lo pone ¿Vale? Creo que lo ponía Por aquí Lo ponía ¿Vale? No sé exactamente Pero lo ponía Que no tienes filtro A la hora de De tu Establecer O sea, basarte En que Tengas que jugar Con X número De luchadores X número De taumaturgos No Puedes jugar Con los que quieras ¿Vale? Luego pues obviamente Te va a condicionar El tema de De que Si tienes delante Un tío Que es tu Counter Y no tienes Forma de Contrarrestarle tú Pues lo puedes pasar mal Me imagino ¿No? Facultades y piezas De equipo Esto es un poco Lo que os hemos Hablado un poquito Antes ¿Vale? En el nivel Uno En el nivel De cuando Tu mercenario Este en nivel Uno Aquí tenemos a Cariel Que yo creo Que no sé Si este Será el nivel O este ¿Vale? Independientemente De eso Pues aquí pone Treinta Aquí pone Treinta y cinco Pero bueno Aquí pone En nivel Uno Cada mercenario Cuenta con Una única Facultad Pero Se desbloqueará La segunda En nivel Cinco Y una tercera En nivel Quince Entonces Las facultades Son estas Si estás en nivel Uno Aquí no vas a tener Tres slots No vas a tener Tres huecos Sino que vas a tener Solo uno ¿Vale? Y conforme vas Evolucionando Y vas subiendo De nivel Tu mercenario Pues podrás Potenciar Tus facultades Podrás Potenciar Tus habilidades Y pues Irás Siendo más fuerte Entre comillas ¿No? Bueno Entre comillas No Si Irás potenciando Tu personaje Tus personajes Luego El equipo Solo vas a poder Usar uno ¿Vale? Lo pone Lo pone por aquí Yo creo Si Al principio Los mercenarios No cuentan Con piezas de equipo A medida que vayáis jugando Desbloquearéis Equipo Al completar Logros Tareas Del tablón Y cada mercenario Podrá obtener Hasta tres piezas De equipo Al igual que las facultades El equipo se puede mejorar Con monedas de mercenario Pero al contrario Que las facultades Solo podréis Seleccionar Una pieza de equipo Por cada mercenario ¿Vale? O sea Solo vas a poder Equipar una pieza de equipo ¿Vale? Luego pues Aquí A la hora De cumplir Los contratos Ángel de resurrección Tal No sé qué Puntos de interés Esto es lo que Te vas a encontrar En las mazmorras Un poquito ¿Vale? No voy a entrar Muy en detalle Lo podéis leer Un poquito vosotros Pero Pero es un poquito eso ¿Vale? Luego vais a ver Un poco El mapa Porque os voy a dejar Un pequeño gameplay Para que veáis Un poquito Pues a nivel De mazmorras Como es Es bastante similar A Slate the Spire ¿Vale? Si habéis jugado A nivel visual Cuando entras En una mazmorra Y tal Es bastante Parecido Entre comillas ¿Vale? En cuanto Al aspecto Visual Luego los A la hora De establecer Los turnos Y a la hora De atacar No es No es Similar Pero visualmente Lo que es la mazmorra Y tal Pues sí Se parece A algo Planificación De combate Luego aquí Posicionas Los mercenarios ¿Vale? La posición Aquí te dice Que sí que tiene Cierta relevancia Puede tener Cierta relevancia Tener cuidado Hay facultades Que Facultades en mercenarios Que dan mucha importancia A la posición Sin más ¿Vale? Aquí es cuando Empieza el combate ¿Vale? Elegid las facultades En la fase de órdenes La fase de órdenes Es cuando tú Asignas Tus facultades ¿Vale? Estás aquí Y pone Tres contra tres Tu equipo de mercenarios Se compone de seis Pero solo puedes jugar Con tres ¿Vale? Si te matan alguno Automáticamente Sacas al siguiente O sea Te salen Te salen en tu mano Los tres restantes Y seleccionas al siguiente Que quieras que combate ¿Vale? Que salga al combate Un estilo ¿Cómo un estilo Pokémon? Un estilo ¿Vale? Un estilo eso Sacas al siguiente Que quieras que Que salga a pelear ¿Vale? Vale Luego vamos a ver Un poquito en gameplay Cómo funciona Porque esto es muy denso De ponerte a leer Todo esto ¿Vale? Es mucho más fácil Y mucho más intuitivo De ver en el gameplay ¿Vale? Porque luego aquí Las facciones Tienen su velocidad ¿Vale? Las facciones Que son Quedaros con que Las facciones Son las habilidades Como los ataques Por así decirlo Tienen su velocidad Es decir Cuanto menor Sea el número De tu facción Digamos que Antes atacas ¿Vale? Luego lo vamos a ver Un poquito en partida Para que Para que lo tengáis en cuenta Pero funciona así ¿Vale? Sinergia es tal Vale Y luego pues Por aquí tenemos Pues bueno Poca más información ¿No? Un poquito Pues aquí lo que Lo que será el modo PVE Que hemos visto antes Esto que va a ser El modo Contra otros jugadores Aquí te dice Tras cobraros Unos cuantos contratos Vuestros grupos Podrían estar listos Para el foso de combate Que es el que Con el que te encuentras A jugadores de tu nivel Aquí siempre os emparejarán Con oponentes De potencial similar Incluso cuando probéis Mercenarios nuevos Competid en el foso de combate Para desbloquear logros Ganar recompensas Y hacernos un hueco En la clasificación Digamos que va a tener Como una especie De ranque También ¿No? Como Pues bueno Como un ladder ¿No? Aquí otra vez Para que pre-compres Y bueno Voy a dejaros Un pequeño gameplay ¿Vale? Que lo he sacado Pues bueno De internet Para que veáis un poco Como va En partida No es A ver No parece difícil No parece O sea Lo poco que Que puedes llegar a intuir ¿No? Pero tío A ver Podían haberte dejado Un gameplay Muchísimo más fácil E intuitivo De ver O sea Un tutorial Un tutorial Básico No ya Igual una partida Muy compleja ¿No? Vale Digamos Empieza la partida ¿No? Te ha tocado Contra Contra el boss este Contra Contra este tío Esto yo creo que es Contra la máquina Pero bueno Y tienes tus 6 mercenarios De inicio ¿Vale? Eliges a los 3 Que quieras Eliges a los 3 Eliges al primero Este Que es de Que es un El rojo Era un protector Los verdes Que eran Luchadores Y los azules Que son taumaturgos Aquí ya digo O sea Creo que tiene Uno de cada Casualmente ¿Vale? Pero yo creo que No tienes limitaciones A la hora de De estructurar Tu equipo ¿Vale? Yo creo que no Creo que no ¿Vale? Quiero recordar Que he leído Que no O sea Podrías llevar Por ejemplo 6 tanques ¿Vale? 6 protectores Por ejemplo Puedes llevar 6 taumaturgos Creo que es así ¿Vale? Vale Vamos a parar un poco Esto es a lo que me refiero Esto Este número Que veis aquí Es la velocidad De tu facción De tu habilidad ¿Vale? O sea Un tío Alguien Tanto de tu equipo Como del equipo contrario Si tiene Una facción Que implique 5 de velocidad Va a atacar antes ¿Vale? Este relojito Si Si no he entendido Mal Ojo Que no Todavía no lo tengo Muy claro Creo que es Los turnos Que tardas En recargar O encargar Por así decirlo Esa Esa facción Esa habilidad Creo que es así ¿Vale? Creo Vale Esta es la fase Donde se asignan Los ataques Ahí Bueno Ha seleccionado La de la izquierda Para atacar A este bicho Ahí Ha seleccionado La de velocidad 5 Para atacar A este bicho Y ya vais a ver Como este Ataca antes Que este Y este Que tiene Velocidad 8 ¿Vale? Este Tendría que atacar El último ¿Vale? Y ahora Ya una vez Que se ha asignado Todo Empieza el combate Empieza atacando El que tiene 3 de velocidad Que en el caso Es el del rival ¿Vale? Otra vez El de Si tienen misma velocidad Creo que es aleatorio No me hagáis mucho caso Todavía Porque Obviamente Pues bueno Todavía Pues bueno Es todo muy nuevo Pero yo Creo haber leído Que si tienen La misma velocidad Es aleatorio La forma de atacar Ya veis Que los ataques Es un poco Como en Como en Hearthstone Que a pesar De que De que El atacante Ataque También se daña ¿Vale? Ahora va el de El de velocidad 5 Atacando Otra vez 5 6 Y el de 8 ¿Vale? Y ya Y ya Habéis visto ¿No? Le han matado Le han matado Un mercenario Los que están En el banquillo Aparecen en tu mano Y Pues Puedes sacar Al que quieras Ahora ¿Vale? Vuelven otra vez Al banquillo Y vuelves Otra vez A la fase Donde asignas Tus facciones ¿No? Vale Vale Yo creo que Si Si os habéis fijado El relojito Que ha salido En el primer turno Ya no sale O sea El relojito ese Lo que implica Es que tienes que estar Un turno Para que se cargue Esa habilidad ¿Vale? Habrá veces Que igual Si es una Si es una habilidad Mucho más potente Pues puede que implique Que tenga que recargarse En dos turnos ¿Vale? Entonces Ya aquí las tiene desbloqueadas O sea Podría hacer Esta facción Este lo mismo De antes El relojito Que aparecía aquí Era un uno Y un uno Y ahora ya puede Puede ¿Veis? ¿Veis como aparece A la izquierda? ¿Veis como aparece Aquí a la izquierda? Esa Esa habilidad Y ha esperado Un turno Y ya como ha pasado Un turno Pues ya puede Ya puede Ya puede Hacerla Y otra vez La velocidad ¿No? Esa es Pues la La prioridad Que tienes A la hora de De ejecutar Las facciones En este juego A priori No parece complicado ¿Vale? Aquí a Lo mismo Lo mismo Acaba de hacer Este ataque Tiene que esperar Un turno Para que se recargue Esto ¿Entendéis? Es En ese O sea Lo básico Parece que Es fácil de entender Al menos Pues cuando ya Asimilas un poco Todos los conceptos Y demás A ver Yo entiendo Que esto De primeras Yo cuando lo vi De primeras No estaba entendiendo Nada Y en parte Ha sido Pues Un gran fallo Que yo pienso Que han tenido A la hora De mostrarnos El juego Porque Si tu Le muestras Esto a alguien Que no tiene Ni puñetera idea Que al principio La gran mayoría De gente No tiene Ni puñetera idea De como funciona Este juego Pues obviamente Y luego encima Le pones Precomprame Por 50 pavos Pues te van a decir Que me estas contando Estas borracho ¿Sabes? O sea Es Es Ridículo Ridículo Tratar de vender Algo Que El cliente El potencial Cliente El potencial Comprador No sabe Ni lo que Está comprando Es que Es Completamente Absurdo Es completamente Ridículo Y aquí veis Ya veis un poquito La La mazmorra El poder de decisión Que tienes Para ir por un lado Para ir por otro Para tomar Igual un camino Un poquito Un poquito Pues más Más difícil Que otro Creo que Esta gema De aquí También implica Pues eso Que sea De mayor Dificultad Y bueno Es un poco Pues Pues bueno El ir viendo Un poquito Como Como va esto Pero A priori Muy similar A slide Spire Aunque las Fases de ataque Son un poco Diferentes Pero lo que es A nivel Visual Pues bueno Algo Algo similar No vamos a decir Que es igual Pero en parte Pues es algo similar Entonces pues bueno Me ha gustado Pues bueno A ver Lo que no me ha gustado Es eso No me ha gustado Que Que traten De De meterte Pues Por los ojos Algo que Que ni tan siquiera Saben como venderte ¿Sabes? Entonces pues bueno Yo creo Que sería más conveniente Que te dejen Probar el juego Y si te gusta Precompras Y si no te gusta Pues Pues no Precompras ¿Sabes? Pero tío Hacer una Precompra ciegas Lo veo Bueno ciegas Pues no sé Viendo lo que estáis viendo Lo veo como un poco Un poco loco La verdad Un poco loco Porque Hearthstone Pues precomprar una expansión Ya sabes más o menos Lo que estás comprando ¿No? Ya sabes un poquito Pues Cuál es El producto Que Que estás pillando Pero esto Genera muchas Muchas dudas ¿No? El soporte también Que le vayan a dar Igual Metes Pasta Y luego Es un juego Al que no le dan No le dan Mucha actualización Lo dudo ¿Vale? O sea yo creo que aquí Hay bastante trabajo detrás Yo creo que es un modo de juego Que Que le van a meter Bastante Bastante dedicación Pero igual no Igual Es que depende ¿No? Porque Igual ven que no es rentable Y Siguen con Battlegrounds Y con Hearthstone ¿Sabes? Por ejemplo Duelos No creo que Reciba muchas actualizaciones Porque la gente no juega ¿Sabes? Y pronto se va a olvidar La gente de duelos Y muy poquita gente Se va Se va a seguir ahí Pues Enganchando A lo que es Ese modo de juego ¿No? Entonces Si con esto Pasa lo mismo Pues puede que Al final decidan Dejarlo Dejarlo a un lado ¿No? Lo que me da miedo Es que quieran abarcar Mucho con Hearthstone Con Battlegrounds Que Battlegrounds Pues se ve que Está funcionando Bastante bien Con esto Y que Descuiden ¿No? Descuiden Descuiden Hearthstone Descuiden esto Si Si por Si por algún casual Pues No es rentable Y la gente No lo compra Porque si no es rentable Gente Si Si no Si la gente No hace precompras Si la gente Tira un poquito Pues aquí Con Con lo que viene a ser Con las misiones diarias Con Conseguir todo de forma Free to play Que esa es otra A saber Como Como irá El tema De Free to play En este juego Si puedes De forma free to play Farmear bastantes mercenarios Si puedes avanzar Relativamente fácil Sin tener que salir De este modo de juego Porque cabe destacar Que también está Hearthstone O sea No vas a dejar De jugar A Hearthstone Que es el modo principal O a Battlegrounds Que digamos Es el segundo modo Que está tomando Bastante ventaja A Hearthstone Le está pillando Bastante ventaja Para jugar a esto ¿Sabes? O sea ¿Cuánto tiempo Tengo que dedicar a esto Para farmear mercenarios? Para Pasarme un rato Guay Y divertirme Y Que no implique Pues Eso Tener que estar aquí Pegado 5 horas Y que tenga opciones Contra la gente ¿No? Contra gente igual Que sí que pague Por precompras Y que Meta pasta Con dinero real ¿No? ¿Cuánto tiempo? Esa es otra ¿No? Entonces pues bueno Gente Yo creo que vamos a dejar El gameplay Y el vídeo por aquí Dejadme un poquito Pues ¿Qué es lo que opináis Acerca de De este modo de juego? Yo creo que Yo lo hubiese vendido De otra forma Yo por lo menos Lo hubiese vendido De otra forma Hubiese mostrado Un gameplay Mucho más intuitivo Mucho más Sencillo De comprender Y Y sin ninguna duda Pues No me hubiese liado A A A meter aquí Un gameplay Sin Sin mostrar tampoco Cosas básicas Del juego ¿No? Que Yo creo que Es lo que han hecho A fin de cuentas ¿No? Nos han Puesto Unas partidas Te han explicado Lo básico Y venga Y trata de entender Y 50 pavos 50 pavos Si pillas el El pack de diablo 50 pavetes No sé si era O 30 No sé Creo que eran 50 Y venga Déjame tu número De cuenta Que Que ya verás Que guapo está Ya verás Que guapo Entonces Entonces Pues bueno No sé Yo creo que Hay formas Y formas De hacer las cosas Me sorprende Porque es una compañía Ya con muchísima experiencia Y Yo creo que No sé Que hay veces Como Prácticamente Como que trata La gente De tonta Como que Hay mucha gente Ya que Con Con el hecho De que le pongas Un pack de diablo Que ya es gente Super fan ¿Sabes? Y Gente super fiel ¿No? Y se piensan Ya que con eso Está hecho ¿Sabes? O sea Me ponen un gameplay De media hora O una hora Muestro un poquito Como es esto Tal Y A cobrar ¿No? Y esto no funciona Así O sea La gente quiere Quiere probar En vivo ¿No? Si esto va Va a gustarle Si Si esto es Algo en lo que Merezca la pena Dedicar su tiempo Perder tiempo De su vida ¿No? Que a fin de cuentas El tiempo es lo más valioso Que tenemos ¿No? Entonces Pues bueno Cabe destacar eso Que Hay Hay más juegos Para Para Ocupar tu tiempo A lo largo del día Juegos como Hearthstone Juegos como Battlegrounds Y probablemente ya Te duela Y no quieras Renunciar a Aparte de tu tiempo Tiempo igual En el que dedicas A Hearthstone Que es el juego principal Para Meterte de cero En esto Metiendo pasta No sé ¿Sabes? Es 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 arriesgado Es arriesgado Pillar esto a ciegas Y Yo No os recomiendo Que precompréis ¿Vale? Habría que estar Bastante loco Para Precomprar algo Sin saber Si te va a gustar O sea Habría que estar Completamente crazy En serio Yo Ya te digo Os digo las cosas Tal y como la siento Tal y como Tal y como pienso Y Creo que es bastante risky Invertir pasta En algo que Que no sabes Lo que Lo que te espera ¿No? Y Y bueno Y encima ya pues Conociendo un poquito Los antecedentes De Activision Blizzard Últimamente Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós